Hola, soy Javier Pozo y soy el responsable de formación para el empleo de E-BIDE. Caixo, soy Maydel Urchurtu y estoy cursando ahora mismo el curso de la Envide de diseño de productos de fabricación mecánica. Muy buenas, soy Javier Ramírez, soy el director industrial de CIGOR, me dedico y llevo las áreas de I más D y producción. Buenas, soy Jonathan Cabo, he hecho un curso de 400 horas en E-BIDE Nievescano y ahora estoy en CIGOR trabajando, haciendo práctica. Hola, soy Josef Fatlawi. Hola, soy José Antonio Martínez de Calla y estamos haciendo un curso de mecanizado por arranque de viruta. Bueno, formación para el empleo es una parte de la formación profesional que trata de complementar los, digamos, los servicios que la formación profesional reglada. Para colectivos que están desempleados ofrecerles formación que les permita acercarse al mundo laboral y para los colectivos que están ocupados darles cursos que permitan mantener las cualificaciones suficientes para mantener los puestos de trabajo. Pues yo estudié ingeniería técnica mecánica y bueno, ahora también a la vez hago el grado, bueno, la adaptación al grado para adecuarme a las nuevas titulaciones que hay. Pues casualidad que bien la mide un curso que se adaptaba bastante a mi perfil y me lancé y estoy muy contenta. Yo creo que es importante mantenerse formado, es decir, el estar en contacto con gente que se está formando siempre te proporciona un crecimiento personal. La verdad que yo creo que te abre muchos caminos nuevos para trabajar en este tipo de cursos. Que bueno, pues que hay una relación entre, digamos, el profesorado y el empresariado. Un porcentaje alto de las chavales que vienen del IBIDE se mantienen en plantilla y una plantilla que tenemos ahora de alrededor de 80 personas podemos decir que 50 personas habrán pasado por el IBIDE. Quiere decir que valoramos mucho la relación con el IBIDE y las personas que vienen del IBIDE. Es mucha la gente que trata de acceder a este tipo de formaciones o acercamientos para posicionarse en el mundo laboral que hoy es uno de los grandes objetivos de la juventud. La verdad que sí, porque quiero trabajar y esto es una forma para poder trabajar. Me acuerdo que las primeras prácticas fueron con cuatro chavales, cuatro chavales que se quedaron aquí y desde entonces, pues cada año probamos media docena de personas. Todo bien. Bueno, estamos contentos. Muy contentos. Tenemos un porcentaje muy alto dentro de la plantilla que es gente relativamente joven, de entre 30 y 35 años, que vienen todos, todos, todos de IBIDE, incluido yo. Pues estaba en el paro y necesitaba, bueno, necesitaba un empleo, un trabajo y claro, para poder acceder a un trabajo, pues pensé que sería hacer un curso de este tipo de cosas. Y las prácticas para nosotros no solo es fabricar, es que la gente pase por varios departamentos y que aprendan más de una cosa, ¿de acuerdo? Es un área gratificante porque, tras las formaciones que ofrecemos, conseguimos ver que personas que han estado igual en el desempleo mucho tiempo consiguen acceder a unas prácticas y a un puesto laboral. Y para ellos, para las personas, quedan tremendamente agradecidas al centro por haberles acercado a este puesto laboral que hoy es un objetivo importante a conseguir, ¿no? Gracias.